Todo esto empezó porque la Trasa Furcadas y la Neus Furcán de San Baca, Palama María, van venir, vinieron a un concierto que hice en un monasterio. Allí el eje del espectáculo es Ayula Barmel de Montserrat. Ellas me dieron cantar estas canciones de Ayula Barmel, canciones de cuna, y me propusieron hace casi un año venir a hacer esta pequeña ecuación aquí, en este maravilloso congreso, al cual le dije, si hay que venir de rodillas vengo, voy a ir, sea como sea. Aquí estoy, me hace mucha ilusión, es un honor para mí haber sido invitada a este congreso y cantar aquí para todas vosotras y vosotros. Y lo que hemos preparado son un poco dos canciones que las canto normalmente con un formato muy grande, pero que con Pau las hemos trabajando y ya veis que con Pau se puede hacer todo. Exacto. Todo. Así que sencillamente vamos a hacer ahora una canción, no sé si cantarla ahora, pero te digo, porque yo soñaba cuando he entrado que es que hay una sonoridad allí en aquel espacio, que cuando acababa todo, cuando nos íbamos para allí y entonces cantábamos en María Matre. Bueno, pues un momento. Bueno, explícales un poquito el cuento. ¿Verdad? 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 No, una última final. Sí. ¿Verdad? Sí. Sí. Ok. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!